Para resetear el código SC542, 543, 544, vamos a proceder de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al modo de servicio técnico y que lo hacemos pulsando la tecla amarilla Clear Moders 107 en el teclado numérico y dejando presionada la tecla Clear Stop por 10 segundos. Vemos que la pantalla táctil cambia y vamos a seleccionar System SP y acá cuando esté habilitado el SP directo, el directorio SP directo, vamos a digitar el código 5810 y le damos numeral o Enter. Y aquí en la pantalla táctil lo ejecutamos, cuando quede completado apagamos del botón principal de encendido el equipo, esperamos que cierre el sistema y volvemos y encendemos. Normalmente con este procedimiento el equipo debe arrancar, si fue una fluctuación de voltaje o una lectura errónea de la temperatura, el equipo arrancará. Si de pronto no arranca es que pasa algo, hay una obstrucción en un termistor, están malos, etc. Y ya en ese caso habría que cambiarlos.